¿Qué es la obra de Bogotá? Vamos a entregar el próximo año 24 obras que seguimos destrabándolas, entre ellas el famoso deprimido de la 94. Estamos también estudiando, vamos a hacer todos los diseños de todas las vías que conectan a la región con Bogotá de norte a sur. Aproximadamente tenemos una inversión de 285 mil millones de pesos que nos va a permitir tener los diseños para poder salir a licitar el próximo año a finales de noviembre y diciembre. También seguimos con el mantenimiento de la malla vial, nos vamos a unir entre los alcaldes locales, la unidad de mantenimiento vial y por supuesto el IDU para tapar cuatro veces más de lo que tapamos este año en huecos y tener al día la malla vial de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!